Bueno, gracias Feroz por la calidad de los relojes. Bueno Orlando, yo lo escuché a Macri hoy. Hoy hablaba con un colega tuyo, con Jorge Ingaramo en Córdoba. Lo escuché esta mañana a Javier González Fraga, hablando con Willy Coan. Lo escuché a Macri hoy, hablándole a los industriales, con un diagnóstico preciso de lo que falta hacer, no de lo que se hizo hasta ahora, en materia de destrabar esos motores, aquellas cosas que están paralizando los motores de la economía. Sí, efectivamente, falta bastante de destrabar, inclusive se refleja en los resultados. O sea, cayó 5,7% la industria octubre del 2016, que sacamos la cifra ayer, con respecto a octubre del 2015. Y hoy sacamos todo el producto bruto y cayó 4,7% respecto de octubre del año pasado. O sea que las caídas son fuertes. Y a esta altura ya esperábamos, como octubre ya es parte bastante del último trimestre, que esto estuviera mucho mejor, no 5% abajo del año pasado. O sea que se retrasó la recuperación. Perdón, ahí nos paramos. Se retrasó. Sí. Y el gobierno le erró en el cálculo, en el diagnóstico, o cuando optó por el gradualismo extremo y la no baja del gasto público, tuvo que calcular que esto iba a pasar. Tendría que haberlo calculado, porque los aumentos salariales están 5% por debajo de la inflación que hubo. O sea que vos tenés menos poder de compra. También pasa lo mismo con los jubilados y con los planes. Y eso por el lado del poder de compra de la demanda. Está más o menos en ese nivel. Ahora tiende a mejorar. O sea, en octubre mejoró 1,6% respecto de septiembre la actividad económica. Pero cayó respecto al año pasado. O sea, está como queriendo empezar a recuperarse, pero no se ve una perspectiva clara, definida. Y entonces estamos pensando que todavía el primer trimestre del 2017 no va a ser muy bueno. A lo mejor da algo positivo, pero no mucho. ¿Te preocupa que el gobierno haya puesto claramente sus miras en la elección 2017? Es decir, que el objetivo político de darse una victoria para consagrar el rumbo supedite o subordine los buenos deberes en economía. Yo creo que sí, ese es un problema. Pero no se puede encontrar otra fórmula. Porque si hiciera algo experimental que podría dar resultado positivo o negativo, arriesgaría mucho. Entonces dijo, no voy a bajar los gastos públicos en ninguna provincia ni en la Nación. Y el déficit lo voy a financiar con deuda. Es lo que están haciendo. Ahora, me decía Jorge Ingaramo, puede fallar. Digo, porque supongamos, la opción que toma el gobierno es una opción en una encrucijada muy difícil y está seguro que le va a dar resultado. Es decir, que la sociedad el año que viene, con este rumbo, va a encontrar mayor consumo, mayor dinero. ¿Eso es seguro? Seguro. Seguro que va a haber más. Es 100% seguro o 99%. ¿Por qué? Bueno, porque primero ya vienen unos aumentos salariales que calculamos pueden estar en el 22, 23. El gobierno calcula la inflación del 12 al 17% para el año que viene. Nosotros calculamos 20 a 21, pero de cualquier manera va a haber un aumento del salario real, más o menos de 2 o 3 puntos en el año. Y eso ya es mayor poder de compra. Lo mismo con los jubilados que se les van a empezar a pagar los juicios. Y lo mismo con la ampliación de los planes que va a haber más poder de compra. De manera tal que por el lado de la demanda va a estar bien. La tasa de interés está bajando. Tampoco puede bajar mucho porque la inflación del año que viene va a ser de 1,5 mensual promedio. Y eso da 20. Ponele que de 19, 18 con mucha suerte o 22, 23 si le falla algo. Pero están en torno de 20. Entonces, con ese esquema, lo que el gobierno dice, bueno, yo ahora voy a aumentar el salario real, voy a aumentar los jubilados en términos reales y voy a crecer la economía. Como este año me cayó 4 o 5% en el segundo y tercer trimestre, ¿qué va a pasar el año que viene? Va a aumentar en el promedio 3,9, 4. Pero en el segundo y tercer trimestre va a aumentar 6. Con respecto a este 5 que estamos cayendo ahora, es 11% de diferencia. Y eso se va a notar mucho en la piel de la gente. Bueno, y la promesa de Alfonso Prat-Gay de ir achicando el endeudamiento y emparejándolo al nivel de crecimiento del PBI. Digamos, como voluntad manifiesta política está bárbaro. Ahora, ¿está claro que eso va a ocurrir o que está dibujado el camino? No, no, es un camino que él se propone, puede dar resultado o no, pero es muy endeble, por lo menos para basar un gobierno nuevo que está tratando de demostrar que puede gobernar el país en base a una cosa que depende mucho del voluntarismo. Yo preferiría algo más concreto y que tuviera más capacidad de poder ejecutarse. En cambio eso es, voy a bajar el gasto público porque aumento el producto. Es muy difícil, puede ocurrir o no, pero tampoco es demasiado. La famosa salida por arriba del laberinto. Claro, efectivamente. No, claro, pero quienes están mirando de afuera, los decisores de inversión, esto que el presidente Macri está diciendo, tienen que llegar a las inversiones. Sí, pero eso hay que ser claro, el gobierno no tiene un programa que está fallado. Ellos dicen, primer, movimiento del capital es hacia las acciones. Ya ocurrió en el 2015 cuando se vio que podíamos ganar nosotros los del PRO. Y subió 100% las acciones en dólares. Y todos los que compraron acciones ganaron esa suma. Segunda fase de la inversión, a los bonos, 16.500, ofrecemos 70.000, 16.500 millones de dólares que cobramos en promedio 7,2 y después seguimos colocando en las provincias, en distintos lugares y vamos a seguir colocando todavía el año que viene. Esa fase se va a ir agotando hacia fines del año 2017. Después vienen las empresas que se compran y venden, lo que llamamos fusiones y adquisiciones. Eso va a empezar por mediados del año que viene. Ahora hay también, pero no es un movimiento que se pueda llamar realmente importante. Cuando termine ese proceso de fusiones y adquisiciones, por ahí por mediados o fines del 2018, ahí van a venir los proyectos nuevos. O sea que el que espera una inversión ahora, salvo que sean cosas específicas de obras públicas... Salvo o el producido del blanqueo, porque es la última pregunta que te quería hacer. Él, digamos, ahí está la plata del blanqueo, es lo más tangible a corto plazo para poder generar... Hay 7, 8 mil millones en efectivo que van a tener que invertirse en algo en cualquier momento y a su vez también va a haber unos 30 a 40 mil millones del resto de acciones, bonos, departamentos, casas... Todo lo que está en el exterior y que no tienen ni idea de traerlo en principio. De manera tal que ese blanqueo ya se puede considerar hoy exitoso. Ya el total llegó a 22.500 millones, está por eso en ese rango. Y naturalmente todavía faltan dos meses para que termine hasta la primera etapa. Y la segunda es al 30 de marzo, o sea que falta todavía seis meses casi, cinco meses y pico. Esa plata nosotros nunca la veíamos. ¿Por qué? Porque el argentino, el político argentino, es una persona que no tiene límites. Pudo expropiar el ahorro del país líquido dos veces. No hay ningún país del mundo que haya hecho eso. Nadie. Entonces le dicen, fuga de capital. Fuga no, es protección para tratar de que no me quemen el dinero mío. Y eso, digamos, produjo un impacto muy grande en el cerebro del argentino, que hay que cambiarlo. Quiere decir que Macri está logrando una cierta confianza, como para que le crea la gente, los que tienen plata. Y bueno, eso yo creo que viene primero. ¿Quiénes son los que ocupan gente? Las empresas. Porque el empleo público es totalmente burocrático y poco productivo en general. Por supuesto que hay maestros y hay todos los de salud y otros sectores que también son necesarios. Pero el verdadero ocupación productiva, competitiva, que va a ir al frente, es la empresa. Y si la empresa no anda, no hay nada que ande. Gracias, Orlando. No, gracias a todos. Pausa y hablamos de la provincia de Buenos Aires con Federico Suárez.